Hola chicos, ¿cómo están? Ahora estoy en mi cocina porque les voy a enseñar a hacer un instrumento con algo que todos tenemos en nuestra casa, que son dos cucharas, una, dos, necesitan dos cucharas, pueden ser de cualquier material, yo tengo de metal, así que mi instrumento va a ser de metal, le podríamos llamar el cucharófono. Y vamos a necesitar una hoja de papel común, que puede ser de cualquier color, lo que ustedes tengan en su casa, y una cinta scotch. Bueno, esto es muy fácil, primero agarramos la hoja y la doblamos por la mitad, quieren que hacer que coincidan las esquinas de la hoja, y lo doblamos, perfecto. Y ahora otra vez, lo mismo, ¿ven? Nos quedó así, ahora lo doblamos por la mitad nuevamente, que coincidan las esquinas, y ahora nos quedó así, y nuevamente lo volvemos a doblar una vez más, tres veces en total. Ahí está, ahí está. Una vez que nos quedó una tira, lo vamos a enrollar, para hacer todo esto, un rollito. Ahí está, nos ha quedado un rollito. Muy bien, entonces ahora, vamos a cortar un pedacito de cinta scotch, y lo vamos a enrollar. Y lo ponemos por aquí, y lo sujetamos, así nos queda enrollado el rollito, si no se nos desarma. Y ahora, y ahora vamos a agarrar una cuchara, y le vamos a poner el rollito, lo vamos a poner así, más o menos, en la mitad, para sujetarlo con otra cinta por aquí. Entonces, bueno, lo vamos a cortar así, con una cinta scotch, como yo aquí tengo, cinta, la idea es que no se toquen, que queden separaditos un poquito. Ahí está. Ahí está. Bien, ahora tenemos nuestro instrumento para tocar. ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren escucharlo? Se puede jugar de muchas maneras, así que si ahora me acompañan, vamos a jugar con el instrumento que acabamos de hacer. ¿Vamos? Aquí estamos, ¿listos para empezar a bailar? ¡Perfecto! ¿Tienen su cucharófono? ¡Perfecto! Bueno, vamos a empezar. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Tiene la panza! ¡Hasta! ¡Mira! ¡Hasta! ¡Vamos! 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 ¡Viva la calma! 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 ¡Genial amigos! ¡Hasta pronto!